Arrancamos, arrancamos hoy en un mes más, en un mes más del mes de abril, en un mes más, en un día más del mes de abril. Esto me emociona mucho, me emociona mucho de transmitir, de transmitirles lo que es la cocina huasteca, lo que es la cocina tradicional de la huasteca por cocina. Y bueno, pues hoy arrancamos nuevamente, arrancamos nuevamente con el mejor sabor de nuestra tradición. Y aquí lo que vamos a presentarles, el día de hoy, o antes de que presentemos esto, yo les quiero preguntar, ¿sabes tú, que le pongan yo, 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 a quién le gusta, a quién le gusta el queso de huaque o el queso de bola? Que digan yo, que digan yo, que escriban ahí, yo, a mí me gusta el queso de huaque o el queso de bola. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Qué diferencia? Esta es una pregunta, ¿te gusta el queso de huaque o te gusta el queso de bola? Hay alguien que ya nos contestó por ahí, que dice que a mí me gusta el queso de huaque, a mí me gusta el queso de bola. ¿Conoces tú cuál es el queso de huaque o cuál es el queso de bola? Pues hoy te voy a platicar, te voy a platicar qué es el queso de huaque. Es un queso de pasta helada o queso de bola, es otro nombre que le damos en la huasteca a este queso tradicional. Y yo te lo quiero presentar con una variante para este clima caluroso, para este clima que ya estamos viviendo casi en toda la República Americana. Y pues es momento de disfrutar nuestra cocina, de disfrutar nuestra cocina con una botanita y por qué no, también con una cervecita, ¿no? Yo normalmente siempre acostumbro mi agua, mi café, para estar aquí platicando con ustedes, porque se me reseca mucho la garganta. Pero bueno, para eso me lubrico un poquito mi garganta, ¿no? Y pues vamos a continuar, se siente refrescar la garganta, se siente refrescar la garganta, ¿cómo empezamos a este diálogo? Y entonces, bueno, les preguntaba, ¿a quién le gusta el queso de bola que pongan ahí en este momento que le pongan? A mí me gusta, a mí me gusta el queso de bola, ¿y en qué momento lo podemos consumir el queso de bola? Desayuno, comida, cena, en algún espejo, gente que tiene rincón huasteco, hay un platillo que es nuestro platillo más emblemático al momento, se llama huastecada. Cuando tú vienes y quieres una huastecada para dos personas, normalmente nosotros damos ya de cortesía un queso de huaque acompañado. Un queso de huaque acompañado con sus capuches, acompañado con su jacubes, una zanahoria. Mira, aquí tengo dos quesos. Y te voy a comentar normalmente cómo servimos nosotros un queso de huaque aquí en rincón huasteco. Lo decoramos, lo decoramos aquí con un jacubbe. El jacubbe es como una especie de, una cactácea, una cactácea que está muy estimula. Cuando haga el comentario y después con ustedes que tenga alguna respuesta, le voy a comentar o le voy a publicar una fotografía de lo que son los jacubes. De lo que son los jacubes, de lo que son los jacubes. Y bueno, mira, si te das cuenta, aquí hay un hilo, un hilo de humedad o de baba, decimos normalmente. ¿Por qué? Porque este cabuche es un producto de los mopales. Y entonces, pues tiene esta característica que hoy tenemos a este cabuche de invitado aquí con el queso de huaque. Si tú nos visitas en rincón huasteco, vas a encontrarte que Martín, Juan Carlos, Ricardo, Fernando, Betín, Wendy, Diana. Hola, hola, hola. Todos te vamos a presentar. Cuando nos digas que en queso o una huasteca doble de cortesía, viene este queso. La verdad es una delicia. Tú la puedes acompañar con una cervecita. Saludamos a Ramón Baracas. Ramón Baracas, paisano, oriundo de allá de la Huasteca, Potosina, de Tamazuchal, específicamente. Y bueno, también saludo a Diego Galván y Mariela Galván, que en este momento nos están viendo, ellos saben, ellos son expertos, saben y han probado de este producto. Pues hoy quiero hacer una variante, una variante muy sencilla para que nosotros podamos consumir este queso, digamos que con no otro sabor del queso, sino con una variante de una guarnición, vamos a llamarlo, ¿no? Y te comentaba, ¿en qué momento tú conoces el queso de Guaque? Ya es una pregunta que te estaba haciendo. ¿Tú lo has comido? Si lo has comido, yo lo he comido, a mí me gusta mucho y bueno, qué bueno que lo hayas comido. ¿Y cómo lo acompañas? ¿Con quién lo has comido? Si te gusta sentarte solo allá como en la huasteca por cocina y disfrutar del queso, una cervecita, como tú lo prefieres. Hoy lo que quiero hacer es te digo una variante muy sencilla, muy sencilla de cómo consumir este queso. Pero lo que te quiero decir también, que el queso de Guaque o el queso de bola es un queso de pasta aislada, es un queso asadero con una forma de Guaque. Esta forma se lo hacemos de manera manual. Esta forma la damos cuando el queso tiene una temperatura de entre 65 y 70 grados centígrados. O sea, es un queso que está caliente. Cuando está caliente, ponemos una porción de queso en nuestra mano, ponemos una porción de crema en la parte media, cerrado e inmediatamente vaciamos a agua fría o a suero de leche y una vez que lo tenemos así, te decía, inmediatamente lo colocamos en este suero de leche o agua fría y se ocasiona un shock térmico y hace que el queso adopte de esta forma. Una vez que adopta de esta forma, pues ya no la podemos volver a moldear. La crema se desbarataría y la crema también se tendría que salir, ¿no? Pero bueno, en la huasteta cocina quiero comentarte que hay personas que andan con un canasto, andan con un canasto y en ese canasto traen una buena porción de queso. ¿Y a dónde los llevan? Los llevan a las casas, los llevan al mercado, los llevan a los bares y la verdad es que es una botana deliciosa que la verdad yo te recomiendo que tú la disfrutes. Hoy, bueno, de parte de aprovecho este espacio para decirle a la abuelita nena que se encuentra en la basunchale que le manda saludos a Paul que hoy nos está haciendo el favor de hacer esta programación. Él es el que está dándonos los comentarios y haciendo esta grabación y aprovechamos también para felicitarlo en su cumpleaños que pues ayer se veía más joven, hoy se ve más viejo, pues porque hoy es su cumpleaños y muchas felicidades. Bien, pues hoy lo que te digo que vamos a hacer una variante de esta presentación sin que se distorsione mucho el queso. Lo que queremos hacer es una especie de aderezo para darle un sabor diferente y lo que voy a hacer es muy sencillo para que tú lo anotes. Lo puedes anotar para cualquier otro tipo de queso, digo, como cualquier otro aderezo. Entonces, voy a vaciar una taza, media taza de crema aquí en la licuadora y lo voy a licuar con unos chiles chipotles. Estos van a ser nuestros ingredientes. Ingrediente número uno, una cremita. Le voy a agregar dos, dos chiles chipotles de esos que ya tenemos en lata. Ahora, le voy a agregar dos y le voy a agregar también una cucharadita de este cardito, de este adobo que viene aquí. Le agregamos dos, le agregamos dos para que nos quede muy sabroso todavía, aún más sabroso. Bien, y le voy a agregar una pizca, solamente una pizca de sal para que tengamos entonces un tercer ingrediente. Va una pizca de sal y le voy a agregar también una pizquita de pimienta. Ahí va, muy pequeñito. Vamos a aprovechar entonces para licuarlo y de momento entonces vamos a saludar también a Isaac Rodríguez que se encuentra por allá en Guanajuato, si no me equivoco. Verónica Contreras, muchas gracias por seguirnos, compañeros, exalumnos, inclusive de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, para los que me vengan a ver, es la primera vez que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube. Quiero comentarles quién soy yo, mi nombre es Taurito Galván Valencia, soy originario de Camasuchá, de San Luis Potosí. Y por ello es que te platico de los productos de allá de mi tierra, en la cocina tradicional de la Huasteca Potosina. Y quiero decirte que bueno, pues yo me vine a estudiar a la capital para que conozcas un poquito más de mí. Me vine a estudiar en el año 81 y pues ya me quedé. Hoy tenemos entonces en el año 91 la creación de un restaurante que se llama Rincón Huasteco y vamos por tres décadas ya. Estamos a punto de alcanzar el tercer año, perdón, el tercer, el treinta años de estar al servicio de la comunidad potosina y de muchos visitantes. Si tú nos visitas en nuestra página web, en nuestra web como Rincón Huasteco de San Luis Potosí, en nuestro muro de Facebook como Rincón Huasteco también de San Luis Potosí. Si nos visitas en mi Facebook que es a nombre de Caorino Galván, aquí te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta de quiénes son las personas que nos visitan. Y pues a mí me gustaría que tú también formaras parte de este muro y que estuvieras con nosotros visitándonos. Mira ahora lo que tenemos, lo que voy a preparar es este mismo queso, bueno en un momento lo voy a colocar en este plato y los cuatro ingredientes que te acabo de presentar, te lo voy a recordar cuáles fueron, crema, chipotle, sal y pimienta. Tenemos este al revés, lo que quiero es que lo usemos para decorar nuestro queso y ahorita en un momento lo disfrutemos y que veamos cómo vamos a degustar de este delicioso queso. Aquí lo voy a dejar presentado y lo voy a seguir decorando pues con sus jacubes o con sus cabuches, lo voy a decorar igual con cabuche, igual va a ser con un jacube y vamos a resaltar su sabor o más bien la vista, lo vamos a resaltar solamente aquí pues con una zanahoria. Aquí algunos chefs nos dirían, bueno pues aquí resaltar con algún otro vino, algún, algo rojo o algo que esté más agradable a la vista porque de sabor, te quiero asegurar que de sabor es algo especial, es algo especial. Esto, así como lo es tú, es una botanita que nosotros la disfrutamos en la mañana o en la noche o en la cena con unas cervecitas o un buen vino. Yo te recomiendo un vino, bueno cualquier vino de ellos, blanco, este, tinto y que tú degustes este rico queso. Hoy, pues me voy a sentar un momento, saludamos también a Marcela que nos está viendo en este momento y bueno pues si tú estás en casa, viéndonos cómodamente pues yo también quiero invitarte a que te sientes junto conmigo y disfrutemos de este rico quesito. Y lo voy a disfrutar, bueno con qué lo quieres disfrutar tú, con un vino, con una cerveza artesanal, lo puedes hacer o con una cerveza comercial, la cerveza de tu preferencia, lo puedes hacer y degustarla. ¿Alguien ha compartido ya nuestra transmisión? Pues igual si alguien la comparte puede poner por ahí. Yo he compartido ya la transmisión que se está realizando, esta transmisión la estamos haciendo hoy aquí en vivo y bueno, te estaba comentando de que este queso, este delicioso queso, lo voy a partir al revés un poquito para que tú lo puedas apreciar y que observes y que veas cómo está la parte media con esta crema que te acabo de contar. Si aquí tiene esta crema deliciosa, si la alcanzas a apreciar, es una crema ácida, una crema que la usamos como un residuo de cuando el queso ya está elaborado, se deja sedimentar el suero. Puede ser dos procesos, se deja sedimentar el suero o bien lo ponemos a hervir y sacar su producto que es el requesón. Normalmente ahorita nosotros no lo hacemos, pero tenemos de ese producto esta crema de la cual yo te estoy platicando en este momento y la verdad es que es una delicia. Me la estoy saboreando, me la estoy saboreando aquí y bueno pues quiero invitarte a que me visites y que vengas y pruebes este queso, que lo pruebes con sus papubes, con sus cabuches, con su zanahoria, con una cervecita y también que nos sigas en nuestra página de Facebook como Rincón Huasteco de San Luis Potosí. Ahí lo puedes compartir, esto que estás viendo el día de hoy. También puedes compartirlo en nuestro muro de, en nuestra página de, o en mi muro de Taurino Balbana. También lo puedes ver en Instagram como Rincón Huasteco y también nos puedes seguir en un canal de YouTube en el cual tú te puedes suscribir y puedes ver más delicias de la Huasteca Potosí. Muchas delicias que hemos tenido la oportunidad de grabar, como el sacagüil, copoles, enchiladas, acubes guisados con huevo, cabuches, pemuches, la presentación del queso y una variante de platillos que ahí me puedes consultar y preguntar qué es lo que hemos realizado y cómo lo puedes realizar en casa. Por el momento yo voy a degustar de esta nueva variante de tener un queso con más crema, con un chipotle sazonado solamente con sal y pimienta y que lo voy a degustar aquí, como te decía, con una cervecita artesanal, una cervecita que tenemos aquí en San Luis Potosí y que tú puedes venir a disfrutar. Por lo pronto, bueno, yo me quedo en este lugar hoy un tanto entre fresco y caluroso. Fresco porque lo voy a degustar con una cervecita caluroso porque el ambiente hoy a nivel general en toda la República Mexicana está caliente, ¿verdad? Pues nos veremos pronto. Gracias por seguirnos, gracias por comentar, gracias por compartir. Te mando un saludo a Clementina, a Caroline, gracias por seguirnos y aquí seguimos transmitiendo el mejor sabor de nuestra transmisión, de nuestra tradición. Me emocioné mucho, ¿verdad? ¡Hasta luego!